¡Idiota! ¡Te va a escuchar! ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué? ¿Tú no vas a tomar? ¡Cielos, Lloyd! ¿Dónde conseguiste este impresionante avioncito? ¡Está increíble! Gracias por siempre cuidar a mi esposo. ¡Qué hermoso! ¡Ay, desde aquí parecen joyas! ¡Genial, papi! ¡Un castillo! ¡Tú quédate quieto, Frankie! ¡Esto es maravilloso! ¿Y el espía que me va a salvar es Lloydman! ¡El con de Rizos es Rizos! ¡Y mami es este... lo que sea! ¡¿Qué?! ¡Acaba con él, bruja y Ortizia! ¡Demuéstrale todo tu poder! ¡Pero! ¿Cómo? ¡No dejaré! ¡Que te lleves a mi área! ¡Morirás! ¡Muy fuerte! ¡Me va a vencer! ¿Qué tienes, George? ¿Te encuentras bien? ¡No! ¡Ay, te lleves a mi compañera! ¡Muy fuerte! Gracias.